¿De quién son esos ojos que me miran sin juzgarme? Una mirada tan distinta que no busca un culpable ¿De quién son estos brazos que se extienden a ayudarme? Escuché su voz y algo me cambió Jesús Jesús No hay otro igual No hay otro igual Piedras caen a mi lado Ya no hay nadie que me acuse Él decidió tomar mi culpa Me ofreció perdón y gracia Un amor desconocido Que salió mi rescate Y escuché No hay otro igual 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 No, no, no No, no, no Porque tú guardas mis pensamientos Porque tú guardas mi corazón Puedo descansar En tus brazos Puedo descansar En tus brazos Porque tú guardas Mis pensamientos Porque tú guardas Mi corazón Seguro estoy en ti Y nada me falta Seguro estoy En ti Y nada me falta En tus brazos En tus brazos Puedo descansar En tus brazos Porque tú guardas En tus brazos Mis pensamientos Seguro estoy En tus brazos En tus brazos Oh Jesús Eres mi roca Y salvación Tus caminos En tus brazos 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 No voy a perderme No voy a perderme He decidido Entregar mi vida No me confundo Sé que esto es real Sé que esto es real Y aunque me cueste Lo sigo intentando Con mil formas y mentores Pero lo sigo intentando Y es difícil Pero lo sigo intentando Y me siento débil Pero lo sigo intentando Pues no soy nada sin ti No soy nada sin ti Y puedo hablar con mil lenguas Pero me siento vacío Si no es en ti Y no soy nada sin ti No soy nada sin ti Aunque dedique mi vida al servicio Me siento vacío Si no es en ti Por eso te pido una vez más Que caiga tu fuego aquí Señor te pido una vez más Que caiga tu fuego aquí Solo me aferro A esa promesa Detrás de la montaña Se encuentra tu promesa Detrás de la montaña Se encuentra tu promesa Por eso te pido una vez más Amén. 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 Sigo en la puerta… ...de tu corazón Llamándote como la primera vez Aún no me fui Sigo en la puerta De tu corazón Aunque hayan días tristes Mi amor no cambió Sigo en la puerta De tu corazón Sigo esperando a que abras Para estar junto a vos Sigo en la puerta De tu corazón Si oyes mi llamado Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sigo en la puerta De tu corazón Sigo en la puerta No Aquí estoy Aquí estoy No me fui No me fui Aquí estoy Aquí estoy Todavía no me fui Aquí estoy Aquí estoy Todavía no me fui Aquí estoy Todavía no me fui Aquí estoy Todavía no me fui Todavía no me fui Todavía no me fui Nunca me fui Todavía no 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 me fui Con vos Sigo en la puerta De tu corazón Si oyes mi llamado Quiero estar con vos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!